bueno acá estamos con este nuevo vídeo donde te voy a mostrar si te conviene comprar ahora en esta campaña que está vigente la campaña número 12 de mi chanel y te ahorras unos mangos o te conviene esperar a la siguiente y comprarlo en la siguiente ya seas revendedora o ya seas clienta consumidora de la marca como ya te dije te ahorras unos mangos este es el segundo vídeo había hecho hace mucho uno de ese que les gustó bastante porque les facilitaba sobre todo el trabajo a las revendedoras de ver dónde invertían en qué cosas es una súper ayuda para ellas y bueno para las consumidoras también obviamente porque se ahorran unos pesos y van viendo dónde te conviene comprar sobre todo cuando no tenés apuro de una necesidad urgente de algún producto no entonces te voy a pasar con a contar todo lo que es fragancias exclusivas te va a convenir comprarlo acá en campaña 13 salvo presta atención las que salieron en la revista de la revendedora esto más que nada es para las revendedoras si sos revendedora la sentir las fragancias de flor amor m instinto te va a convenir comprarlas en campaña 12 en campaña 12 bueno acá están las exclusivas el vídeo del catálogo lo tienen en el canal así que no estén esperando que yo les sojeé todo todo el catálogo porque no va a pasar lo van a ver en otro vídeo aparte solamente del catálogo de 13 acá en campaña 12 te conviene comprar por ejemplo las fragancias alternativas pero no todas solamente algunas las que salieron justamente como como demo y el demo es para las revendedoras y que si sos clienta y no entendés por qué digo demo no te preocupes por la revendedora si lo va a entender entonces está la 201 la 288 y la 184 te va a convenir comprarla acá en campaña 12 acá sale la 184 y la 288 puedes ver los precios todas las fragancias de 100 salvo estos números y todas las fragancias de 100 te conviene comprarlas en campaña 13 vuelvo a repetir salvo los números que te mostró recién 201 y 288 y 184 porque están en promoción en campaña 13 promociones para que estés ya adelantando tus regalos de navidad evitas las colas te listas todo tipo de problemas de apuro así que fíjate que cosas que te conviene esperar a la siguiente campaña bueno hay una página especial que ahora no estoy estoy encontrando donde están todas las fragancias de 100 acá 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 encontré ves porque te digo que te conviene esperar a campaña 13 bueno salvo las que ya te nombré repito otra vez también acá en campaña 13 te conviene adquirir las fragancias infantiles las colonias manitos y todo lo que son fragancias infantiles va a estar a súper precios así te conviene los body splash te conviene todo acá en campaña 13 salvo las colonias manitos de 100 mililitros que te conviene comprarlas acá en campaña 12 en campaña 12 solo las de 100 acá entonces también te conviene comprar los antitranspirantes rolones femeninos porque no está en combo está solamente ese producto ves y está súper precio ahora si vas a llevar como en campaña 13 te ofrece una opción de combo viene con algo más y podés llevar a llevarlo así no son los mismos combos que aparecen acá si aparecen distintos acá pero bueno es un set de dos cosas también te conviene acá los dedos corporales femeninos porque están en la contratapa y están en promo acá en campaña 12 acá en campaña 12 te conviene también la línea de vitallé la línea de vitallé no a ver la línea mía y si la de vitallé en campaña 12 y acá está para que repases los precios y la vitallé no sé si ya me la pasé si ya me la pasé es la otra que te conviene buscarte acá en campaña 12 acá está también en campaña 12 en campaña 13 ya que estamos con el tema de las cremas te va a convenir adquirir por ejemplo lo de la línea de rosas pero solamente una cosa que está acá en el super sale la leche de rosas la leche de rosas en campaña 13 y la línea vita c toda la línea vita c también en campaña 13 las cremas para rostro care te va a convenir acá en campaña 13 las de rostro care también el gel exfoliante y anti descongestivo acá en 13 porque va a estar en super precio de esta campaña también campaña 13 te conviene la línea esencias de amor el body lotion de 240 y el body mist ahora vamos a ver dónde está eso acá está ¿por qué? porque está en el sale acordate que todo lo del sale es hasta agotar stock así que si ya vas sabiendo qué es lo que querés apenas comienza la campaña anda solicitándolo porque esto se acaba el stock y no hay más acá en campaña 12 te conviene comprar todo lo que es la línea love you spa estas que están a super precios te conviene de acá de campaña 12 la campaña vigente también el jabón líquido viste que viene en repuesto viene un estilo sachet del jabón líquido también de acá de campaña 12 eso realmente no me acuerdo por dónde está más o menos voy y vengo porque me acuerdo dónde están las cosas pero el jabón no me estoy acordando acá está porque está a super precio y los aromatizantes que son esos de la línea de aromaterapia esto también acá en campaña 12 acá en campaña 13 te conviene todas las cremas de 500 ya sabes que hay cremas de 500 mililitros como la de coco la de vitamina aloe viva la viva y total car más acá en campaña 13 las cremas de mano como por ejemplo acá en campaña 12 te conviene las cremas de mano de aloe vera palta coco y vitaminas la de 80 gramos porque hay una versión más grande de 135 las chiquitas acá de 80 te convienen en campaña 12 y en campaña 13 te convienen las otras las que son de frutilla frutos rojos pitagna todas esas te conviene en campaña 13 y no me estoy acordando dónde están esas para que acá están para que veas el precio ves estas van a estar en el sale los splash corporal te conviene de campaña 12 ahí lo ves como sacaron un splash nuevo lo pusieron a super precio pero todos están a super precio así que te conviene así que te conviene acá en campaña 12 y los jabones mundo soft te conviene de acá de campaña 12 también porque está a super precio lo ves lo ves en campaña 13 porque está acá en el sale te conviene esta agua micelartins que tiene carbón activado es grande al igual que la línea fluo los labiales mate los suplementos si te interesan los suplementos te conviene el vela skin manzanilla tilo y melisa en campaña 12 acá lo tenés manzanilla tilo y melisa y el vela skin estos dos si acá en campaña 12 los aromatizantes de 500 te van a convenir en campaña 13 porque hay unos que están en promoción creo que estaban acá al final no me acuerdo ya que está te cuento que acá en campaña 13 toda la línea pro te va a convenir ah era porque estaba en el sale acá están estos de 500 te conviene esperar a 13 porque están en el sale bambú aire puro mañanas de primavera y buenas vibras algo que te conviene acá en 12 es porque están de lanzamiento los aromatizantes de lanzamiento te convienen acá solo estos de lanzamiento sweet lavandería citric y tentación la verdad me encantaron todos me tira mucho tentación y sweet y por último lo que te conviene comprar para ahorrarte unos mangos en campaña 12 toda la línea fit con eso te conté todo lo que me anoté que son productos que salen mucho igualmente tenés los catálogos para hacer este comparativo vos misma para que vos puedas ver que te conviene en uno y en otro si es que buscas algo en particular que yo en este video no te nombré si ya sabes espero haberte ayudado me despido recordar compartir el video con tus compañeras revendedoras con tus amigas para que se ahorren unos mangos dejar tu apoyo en este video para que lo vuelva a repetir sobre todo cuando tengo anticipado para poder prepararte este resumen así que deja tu corazón deja tu comentario comenta algo porque más actividad tiene el video más se mueve eso es bueno para mí y también es bueno para vos porque yo repito el video de las siguientes campañas haciéndote este trabajito y ahorrándote tiempo para que vos solamente te dediques y te concentres a hacer crecer tu negocio te dejo un besote enorme